Hola para todos mis seguidores de mi canal de YouTube, mañana gris en Valentina Alcina. Acá les muestro un poco la plaza en donde está Sandro, que todavía sigue cerrada, al público. Ahí está, si se alcanza a ver la estatua, y acá tenemos otra plaza y enfrente también hay otra plaza que está en remodelación. Tenemos la avenida Juan Domingo Perón. Bueno, esto fue un poco de Valentina Alcina, partido de la noche. Hasta el próximo video.